Presentamos, 24 Tarde. 13 Horos en Punto, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tarde. Una nueva semana Andrés Vial, ¿cómo estás? Con más calor por lo menos, muy bien y tú. Un poquito más calor, 19 grados y se espera una máxima de 24. Más primaveral, más acorde a noviembre, vamos con las imágenes del día. Vamos. Un conductor en Quinta Normal fue víctima de una encerrona. Cuando intentaba arreglar la rueda de su auto, la víctima se defendió y apuñaló a dos de los asaltantes. El alcalde de Reinaico se entregó a la justicia. El Consejo Municipal de la misma comuna eligió alcalde suplente. Los candidatos presidenciales argentinos Sergio Massa y Javier Milei vivieron su último cara a cara previo a las elecciones del próximo domingo. Eduardo Berizzo ya entregó la nómina de los jugadores para enfrentar a Paraguay en una nueva fecha de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. Aquí comienza 24 Tarde. El seleccionado nacional y jugador de Independiente del Valle en Ecuador, Matías Fernández Cordero, fue denunciado por violencia intrafamiliar. Sí, por ahora se desconoce el paradero del futbolista, quien está convocado, como lo mencionábamos antes, para jugar contra Paraguay este jueves. Hans Christensen con todos los detalles de esta información desde Valparaíso. Hans, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hans. Muy buenas tardes, Andrés. Vale, los saludamos desde la región de Valparaíso. A mi espalda, la subcomisaría Placilla Peñuelas, en donde en horas de la noche, ayer a eso de las 8 y media aproximadamente, llegó la madre del hijo del jugador de fútbol, Matías Fernández Cordero, en donde hace ingreso entonces de esta denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Qué es? Al menos los detalles, los primeros informes muy preliminares que informa Carabineros, porque sabemos además, tiene que haber todo un proceso de resguardo de la víctima ese, de que ella habría recibido algún tipo de lesiones menos graves, no lesiones leves, en el marco de esta discusión que ellos habrían mantenido en la vivienda de quién sería entonces la madre de su pequeño hijo de solo 5 años. Entonces, es la información que nosotros hemos podido estar recabando en horas de esta mañana, pero ahora, lo que más salta a la luz y llama la atención es que todavía no se logra dar con el paradero del jugador de fútbol. En horas de la noche, apenas se logra tomar conocimiento de esta denuncia, comienza un despliegue por parte de Carabineros para dar entonces con Matías Fernández Cordero. Es muy importante mencionarlo, no hay que confundirlo con Matías Fernández Fernández, el histórico jugador también tan conocido de Colo Colo y de la selección chilena, pero de todas maneras no se logra dar con quien estaría convocado para este importante partido de La Roja durante la jornada de este jueves. Nosotros hemos podido conversar con Carabineros, nos han entregado los primeros antecedentes con respecto a esta denuncia y la falta de conocimiento de cuál sería el paradero del jugador de fútbol. ¿Qué nos dijeron? Escuchemos. Llegó una mujer hasta la sala de guardia de esta subcomisaría Plasilla y Peñuelas manifestando que habría sido víctima de violencia interfamiliar. Conforme a esto, nuestros carabineros de esta unidad policial activaron de manera rápida y eficiente todos los protocolos de violencia interfamiliar y trasladando de manera inmediata a la víctima hasta un centro asistencial con la finalidad de constatar sus lesiones, las cuales son de carácter leve. Conforme a esto y de manera inmediata, de igual manera se realizaron los cursos de acción tendientes a realizar la detención del agresor, no siendo posible toda vez que esté cedido a la fuga de manera inmediata. Bueno, Carabineros, Andrés Vale, lo escuchábamos ahí en voz del capitán Estefan Stewart, dice, se dio de la fuga. De momento se desconoce el paradero de este jugador de fútbol, ¿no? Que debería llegar en horas de esta tarde. De hecho, ya estamos muy atentos a lo que puede ocurrir ahí en Juan Pinto Durán porque sabemos que están todos convocados para la hora posterior a la del almuerzo y allí deberían comenzar a llegar los jugadores, dentro de los cuales está incluido, sin lugar a dudas, Matías Fernández Cordero. Recordemos entonces este jugador que ha sido convocado a la selección chilena, parte de lo que ha sido el recambio también de cara a esta nómina que ha presentado el técnico de la selección, Eduardo Berizo, y que no sabemos finalmente qué iba a pasar con él, la decisión de que se va a tomar de cara a este partido trascendental durante este jueves. Sí, tú lo mencionabas, un jugador que está dentro de los 26 convocados por Eduardo Berizo para los próximos duelos con Paraguay y Ecuador. Uno espera, ¿vale?, que haya una respuesta desde la Asociación Nacional de Fútbol para desconvocar a este jugador en esta situación. Obviamente, él está prófugo de la justicia. Hay un anuncio en su contra, uno inmediatamente le trae el recuerdo de lo que sucedió con Jordi Thompson la semana pasada y la lamentable reacción de Colo Colo. Y otro punto, recalcar lo que tú mencionabas recién, Hans, este no es Matías Fernández Fernández, no es el jugador formado en Colo Colo, que jugó en el Milan, en la Fiorentina, en el Villarreal. No, él vive en la Serena, él tiene una vida, o sea, completamente distinta. Este es Matías Fernández Cordero, un jugador que nació en la cantera de Santiago Wander, jugó en la Calera, incluso en la Independiente del Valle ganó una Copa Subamericana para identificar y separar, obviamente, que el alcance de nombre puede llevar al error. Pero insistir, Hans, es que uno espera, y tú lo mencionabas recién, la reacción desde el mundo del fútbol y desde la Asociación Nacional de Fútbol, es que a este jugador por lo menos se le desconvoque de los 26 nominados para los próximos partidos eliminatorios. Claro, claro que sí, Andrés Valle, nosotros sabemos, él juega en Ecuador, por eso es muy importante hacer la mención de que estamos hablando, sin lugar a dudas, de Matías Fernández Cordero. Llega a Chile a raíz de que fue convocado a este partido, acá, precisamente, en suelo nacional, durante la jornada de este jueves. En este lugar es precisamente la parte alta de Valparaíso, en donde vive quien sería la madre, entonces, de su pequeño hijo, pequeña hija, de acuerdo a los antecedentes que se nos han entregado, y es allí, entonces, en donde ocurre esta lamentable situación en la región de Valparaíso, que está siendo investigada también por las policías, pero que lamentablemente, a raíz de todas las diligencias que se han realizado, no se logra dar con el paradero de este jugador de fútbol, a pesar de que ya esto ocurre a eso de las ocho y media de ayer. Hans, ¿y a qué hora debería llegar a Juan Pinto Durán? ¿Hay una estimación de a qué hora están convocados los jugadores, o eso es en el transcurso de la tarde? Porque ahí ya tendría que aparecer. Claro, claro, de hecho, sabemos sobre los jugadores qué fue, al menos sobre lo que se señaló en un horario después de almuerzo. Sería paulatino, entonces, la llegada de los jugadores, que sabemos ya tienen que comenzar a concentrarse, en pensar finalmente cuál va a ser la lógica para este partido del día jueves, y ahí entonces, en estas reuniones, es que se espera, llegaría el jugador Matías Fernández Cordero, algo que, al menos desde lo que nosotros hemos sabido, podría no ocurrir. Sí, lo que dicen partes policiales es que él, en la jornada de ayer, toma de manera violenta a su actual pareja, la toma fuertemente de su abdomen, empujándola, provocando lesiones celosivas en su abdomen, para luego agredirla de forma verbal, retirándose del lugar en dirección desconocida. Sería impresentable que se presente a la selección, y no se presente ante esta denuncia gravísima, que instala, obviamente, esta acusación de su pareja. Sí, vamos a esperar, entonces, novedades respecto a este caso, Hans. Tú nos llamas, si hay novedades ahí en la región de Valparaíso. Gracias, Hans. Continuamos con información policial, ¿vale? Sí, delincuentes asesinaron a un hombre, que fue tomado como rehén, tras un millonario robo en Pumaire. Esta y otras informaciones policiales, Fabián Collado, retomamos... No, retomamos, sí, nos conectamos contigo. Nos conectamos con Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Es una situación terrible la que tiene lutado a todos los vecinos de este sector de la comuna de Pumaire. Ustedes van a ver las imágenes en el lugar donde, lamentablemente, el hijo de un agricultor de 47 años fue asesinado. Todo esto ocurrió durante este fin de semana. ¿Cuál habría sido el contexto de la situación que terminó quitándole la vida a un hombre de 47 años? Ocurrió durante la madrugada de ayer, cuando un grupo de al menos cuatro delincuentes estaba deambulando por este sector que es el camino al tránsito. Es en ese lugar donde los antisociales ingresaron e inmediatamente intimidaron al dueño de casa, el cual estaba viendo televisión y siente un ruido extraño. Por lo mismo, ve lo que estaba sucediendo y, claro, inmediatamente lo atacaron estos delincuentes, los cuales le estaban exigiendo el dinero. ¿Dónde se encontraba la plata? Ellos son agricultores. Entonces, posiblemente, según la investigación que está desarrollando Carabineros del OS9, en conjunto con el laboratorio de criminalística, ha habido un dato claro por parte de estos antisociales de origen extranjero, según los antecedentes preliminares. Luego de eso, los delincuentes, cuando estaban robando más de 20 millones de pesos, se percatan que desde otra habitación se encontraba el hermano del dueño de casa, el cual estaba llamando a Carabineros. Ahí eso desató la furia por parte de los delincuentes, los cuales tomaron como rehén a Patricio Ahumada Zúñiga. De hecho, lo sacaron del lugar y en los alrededores le percutaron un disparo y lo dejaron, lamentablemente, sin vida. Vamos a escuchar declaraciones por parte de una vecina del sector y de Carabineros a continuación. Lo que estamos pasando es terrible, ¿cierto? Un robo con una violencia, pero lo más extremo ya, porque golpear a una anciana y quitarle la vida a un ser humano, no tiene perdón de Dios. Sentir solamente disparos, dos disparos y nada más. Al ver un cierto grado de oposición por parte de uno de los habitantes del inmueble, lo secuestran momentáneamente para, posteriormente, alrededor de 200 metros, propinarle un disparo en la espalda y, lamentablemente, fallecer esta persona en el hospital de Meripilla. Situación muy preocupante, entonces, que acongoja a los vecinos de esta localidad en la comuna de Pomayre. Carabineros están realizando diversas diligencias con el fin de poder atrapar a estos delincuentes que le quitaron la vida. Hubo miembros de este núcleo familiar dedicado a ser agricultores y que posiblemente sea un dato por lo que hayan llegado. Y, en definitiva, además de los 20 millones de pesos, le quitan la vida a este hombre de 47 años. Nosotros nos trasladamos a otro sector de la región metropolitana, comuna de Calera de Tango. Es en el camino a Lonquén durante también este fin de semana, un violento asalto. Era uno de restaurantes, donde un grupo de al menos 13 delincuentes ingresaron y, de hecho, querían la recaudación del día. Eso es lo que estaban exigiendo también a los muchos clientes que se encontraban a esa hora de la noche. Los terminaron tirando al piso para poder sustraer gran parte de sus especies personales. Vamos a revisar parte del ambiente de lo sucedido. Vamos a revisar parte del ambiente de lo sucedido. Son más de tres oportunidades que en este local de comida se han visto afectados por la delincuencia. Por el lado de la municipalidad, entregaron datos importantes a carabineros respecto al vehículo en que se trasladaban estos antisociales. Se estaba buscando por los alrededores. Y, además, los vecinos del sector reconocen que han habido hechos violentos como este asalto y que, lamentablemente, ya no llaman tanto quizás la atención como antes. Vamos a revisar esas declaraciones. Entraron al local restaurante para asaltar a los clientes, a personas que estarían consumiendo los productos de este local, llevándose, entre otras especies, personales, carteras, billeteras, y violentando al personal del mismo. Colocó cámaras por toda la orilla. Como ustedes pueden ver, esa orilla tiene cámaras por todos lados. Porque ocurrían muchos asaltos y quitadas de vehículos. Si tú te das cuenta, no está muy iluminado. Ahora el problema es que los delincuentes ahora se transportan en todas partes, en auto, en moto. Entonces, para ellos es como mucho más fácil entrar. No hay mucha gente, no anda mucho auto. Bueno, hasta el minuto los delincuentes están prófugos. Afortunadamente, las víctimas de este violento asalto y que fueron a pasar un momento tranquilo para comerse un sándwich, fundamentalmente fueron atacados de esta manera, pero se encuentran en buenas condiciones de salud. Nos trasladamos ahora hacia la comuna de Quinta Normal. A dos y media de la mañana aproximadamente, un ciudadano boliviano de 20 años iba transitando en su vehículo. Se detuvo justo a las afueras de una empresa que está ubicada en Mapocho, con Nicolás Palacios, porque habría tenido un desperfecto mecánico. Es así como luego se sienta al interior de su vehículo y un grupo de delincuentes le realizó un encerrón. Ustedes ven cómo se bajan, lo atacan. En ese contexto, según los antecedentes que proporcionó la víctima, que en algún minuto se ha atacado con un cuchillo y este habría sido arrebatado por la víctima y lo habría apuñalado a los delincuentes en al menos dos ocasiones. O sea, a dos antisociales los habrían apuñalado por parte del protagonista de esta historia y luego los delincuentes arrancaron en dirección hacia el poniente. El afectado primero va hacia el oriente, pero luego comienza a seguir a estos antisociales hasta un servicentro que se encuentra en el sector ya que no los logró seguir. Ahí realizó la denuncia entre carabineros desde la 22ª Comisaría de Quinta Normal. Todavía no se sabe nada de estos ladrones, lo que llama la atención. La víctima que logró quitar el cuchillo entonces se apuñala a dos delincuentes. Vamos a revisar antecedentes por parte de la Fiscalía y carabineros. La víctima se traslada a la tenencia Lobesa que está ubicada acá en la comuna de Quinta Normal donde es auxiliado por personal de carabineros y se tomó su respectiva denuncia. Se pondrán todos los antecedentes ante el Ministerio Público para luego iniciar una investigación y seguimiento de este delito. Los tipos finalmente no logran sustraerle la especial a la víctima, se suben al auto en el cual habían llegado y se dan a la fuga. La víctima se sube a su automóvil y efectúa una persecución a los asaltantes hasta que los pierde de vista y posteriormente concurre a la unidad policial a denunciar este robo. Bueno, entonces, de los delincuentes no se sabe nada, no han llegado a ninguno del recinto asistencial. Imágenes que están siendo analizadas por parte de carabineros. Cerramos nuestro despacho volviendo a Pomayre. Situación terrible. Una familia de agricultores los cuales estaban descansando desde la madrugada ayer y ahí este grupo de delincuentes que al parecer habrían estado dateados. Se robaron más de 20 millones de pesos. Intentaron retener al hermano del dueño de casa y por consiguiente él opone resistencias y es ahí cuando le percutan un disparo. Hay imágenes de cámaras de seguridad que ustedes estaban revisando en pantalla que son fundamentales, son claves porque estos antisociales habrían estado deambulando el día viernes, el día sábado en este sector de la comuna de Pomayre y ellos están siendo buscados con el fin de poder encontrar la justicia que obviamente requiere la familia de este hombre de 47 años que fue asesinado aquí en Pomayre, muchachos. Sí, hechos extremadamente violentos habían collado. Gracias por toda la información. Esperemos que se vayan aclarando estos casos que nos cuentas. Gracias, Fabián. Vamos con las informaciones del momento. Lo revisamos en la cuenta de X, ex Twitter de Metro de Santiago. La línea 5, el servicio, solamente se encuentra disponible entre Plaza de Maipú, donde inicia la línea 5, allá en la comuna del sector poniente, hasta Baquedano. Desde Vicente Valdés a Parque Bustamantes, el último trecho de la línea 5, no está disponible combinaciones suspendidas y la raza del Ñuble. Vicente Valdés, esto por una falla técnica en la estación Ñuble. Sí, Metro de Santiago anuncia que van a seguir informando respecto de esta falla que reportan a la 1.02 minutos, cuando iniciamos acá las noticias, entonces el servicio hacia la comuna de la Florida está suspendido en este minuto. Sí, sobre todo la contingencia, el efecto que también tiene la línea 4 que va Vicente Valdés hacia la comuna de Puente Alto, por ejemplo, Vicente Valdés en la comuna de la Florida, sector suroriente de la capital, así que vamos a estar confirmando si es que se retoma el servicio de Metro, recordemos, insistimos en el punto, hace más o menos 15 minutos que está suspendida la línea 5, solamente disponible entre Plaza de Maipú y Baquedano, de ahí en adelante suspendida, incluso combinaciones suspendidas en Irraza del Ñuble y Vicente Valdés. Bien, Iba, avanzamos a otras noticias, el gobierno confirmó una tendencia al alza de los secuestros, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Sí, lo veíamos la semana pasada, por ejemplo, en O'Higgins, en Tarapacá, ahora este asalto con una persona que estuvo de rehén, una situación que también fue advertida por el Ministerio Público, el que aseguró que este tipo de delitos ha aumentado progresivamente desde hace seis años, el 2017. Dani Linares nos cuenta más detalles de esta noticia, Dani. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y lo cierto es que Chile no escapa a la realidad mundial respecto al aumento de secuestros con extorsión a nivel mundial y es una realidad que ha hecho que también nuestro país se vaya preparando con modificaciones del cuerpo legal que hoy endurecen las penas para quienes cometen ese tipo de delitos, sobre todo cuando hablamos de secuestro con extorsión. Asimismo, también una inteligencia que se ha establecido tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros para poder establecer los equipos negociadores a cargo de esta materia para poder salvaguardar en primera instancia quién está siendo objeto de este secuestro. En particular, con la conversación con los secuestradores, eso ha sido un tema muy comentado durante los últimos días debido a lo ocurrido en la región de O'Higgins donde se ha reconocido por parte del Ejecutivo el pago de una suma de dinero para poder rescatar con vida al empresario de aquella zona. Ha señalado el secretario Monsalves que son los equipos negociadores los que toman aquella determinación siempre pensando en salvar la vida de la persona que está siendo secuestrada y son ellos a través de los mecanismos con los cuales se tienen cómo se han preparado tanto la Dipolcar de Carabineros como también la VIPE de la Policía de Investigaciones para poder tomar aquella determinación en esa línea en particular. Es una situación que no escapa a la realidad mundial pero para eso hay que seguir trabajando de hecho el propio secretario Monsalves no ha descartado por ejemplo esta idea que han puesto sobre la mesa ex ministros del interior de crear una nueva organización un nuevo estamento conjunto que una a Carabineros y la Policía de Investigaciones para poder atender este tipo de delitos ha señalado que la institucionalidad vigente cuenta con herramientas pero es explorable cualquier tipo de medida que permita fortalecer nuestra institucionalidad ante este delito que es creciente en el mundo y por cierto también en nuestro país. Vamos a revisar declaraciones del secretario Monsalves sobre esta materia. Desde hace yo diría muchos años el secuestro es un delito que tiene una tendencia a laza a nivel del mundo y que además tiene una progresiva relación con el crimen organizado. Siempre estamos abiertos a la revisión y por tanto a mejorar las capacidades del país en materia de estos delitos y por tanto vamos a tener una reunión vamos a proveer una reunión para analizar la posibilidad de si es que existen brechas cerrar esas brechas pero como quiero decir tenemos legislación tenemos instituciones y tenemos decisión respecto al traspaso equipamiento y tecnología para enfrentar este tipo de delincuencias. Hay investigación hay investigación eventualmente puede haber negociación eventualmente puede haber negociación eso lo determinan los equipos profesionales especializados en el manejo de secuestros. Delitos de mayor connotación pública ligadas al crimen organizado que son parte también del trabajo que ha realizado el Ministerio Público y que suma hoy un nuevo equipo preferente a lo largo de todo el país para poder atender este tipo de situaciones con el fin de llegar primeros más rápido al sitio del suceso y levantar ahí todas las pruebas que sean necesarias que permitan finalmente llegar a condenas efectivas de quienes están detrás de estos delitos ya sea secuestro o bien homicidios que es otro de los puntos que ha sido de vital importancia para las policías y para el Ministerio Público en el último año de hecho en particular los homicidios han ido a la baja de un orden de un 10% si comparamos el año 2022 con 2023 pero si consideramos el periodo donde se ha establecido el plan calle sin violencia de abril de este año a noviembre de este año la reducción es del 15% son cifras alentadoras pero que no permiten sacar conclusiones definitivas señalaba el secretario Monsalve pero que algo se está haciendo de buena manera para que esta cifra finalmente vaya a la baja ¿cómo va a funcionar este equipo preferente del Ministerio Público? que en el caso de la región metropolitana será encabezado por el fiscal regional sur Héctor Barros aunque la región metropolitana va a funcionar como un solo cuerpo ya no a través de sus fiscalías geolocalizadas y con esa división territorial sino más bien como una sola unidad de hecho constituido este equipo a las 0 horas ya tomó su primer procedimiento a las 0 15 ya cuando la comuna de la estación central ocurría un homicidio de un ciudadano de la ciudad dominicana vamos a revisar declaraciones del fiscal nacional respecto a la creación de este nuevo estamento bajo la sigla ECO lo que estamos hoy día presentando es precisamente la novedad de que a lo menos en 10 regiones del país donde tenemos los problemas más graves vamos gracias al financiamiento que está aportando el Ministerio del Interior vamos a poder contar con 250 profesionales nuevos que se van a sumar además a un grupo de fiscales especializados que se van a dedicar precisamente en turnos de 24 horas 7 días a la semana a estar atentos a decretar las primeras diligencias y concluir al sitio del suceso en los casos de homicidios en crimen organizado y tal como dijo el fiscal Barro a los casos también de secuestro que se produce aparentemente según los antecedentes que se hayan cometido en contexto también de bandas y de crimen organizado y de otros delitos graves cometidos en ese contexto nueva institucionalidad del Ministerio Público que busca hacer frente a esta realidad creciente en el mundo como son los secuestros y también las cifras que presenta el delito de homicidio en nuestro país que afortunadamente van a la baja pero son lo comparando un año de estadísticas por ende todavía hay que esperar pero para eso hay que seguir avanzando también en la institucionalidad que permita finalmente investigar este tipo de hechos condenar a los responsables y también prevenir que esto pueda seguir sucediendo en nuestro país si una nueva tipología tú lo decías en el tipo de estos delitos por ejemplo los secuestros en los homicidios como perseguir homicidios hoy día que no tienen un causante un homicida reconocible como si sucedía en años anteriores y eso es urgente abordarlo desde la política pública Dani muchas gracias buenas tardes gracias Dani bien avanzamos a otras noticias como una utilización política fue calificada por el gobierno los cuestionamientos de la oposición tras la entrevista de Catalina Pérez quien aseguró haber informado sobre el caso de la fundación democracia viva antes de que estallara todos los detalles junto a Marían Basso del Palacio de la Moneda Mari una semana que culmina la semana anterior pasamos por Miguel Crispi después el control de los Bermud y terminamos con Catalina Pérez una semana que no fue fácil en este caso para el gobierno ¿cómo te va? Hola muy buenas tardes ¿cómo están? si es un caso que sigue sumando aristas y hace casi 5 meses que se destapó esto públicamente estos traspasos millonarios de fondos desde la Ceremi de Vivienda de Antofagasta hacia la Fundación Democracia Viva y que lo decías tú Andrés hace algunos días también se supo por un informe de Contraloría que este modo ¿no es cierto? de hacer traspasos de forma poco fiscalizada poco regular también se habría replicado en otras 14 Ceremías de todo el país ha sido un fuerte golpe para el gobierno para el Ejecutivo pero específicamente para la figura del ministro de Vivienda Carlos Montes quien ha tenido que responder constantemente por su responsabilidad de la fiscalización de todos estos traspasos él ha señalado durante esta mañana en una declaración que hizo a los medios de comunicación que justamente todo esto ha sido muy ingrato que esta situación ha sido muy compleja para él porque él pensaba retirarse de la actividad política y pública hasta que el presidente de la República Gabriel Boric lo llamó en primera instancia para que pudiera colaborar con su gobierno y es entonces ahí que él decide participar pero que claramente no sabía que iba a pasar toda esta situación y es ahí donde él dijo también hemos hecho todo lo necesario se ha trabajado hay algunos que quieren generar escándalo pero estamos en eso todo esto se suma también a las declaraciones del este fin de semana de la diputada Catalina Pérez las primeras que realiza al diario La Tercera tras conocerse ese caso y que las vamos a revisar a continuación pero antes esta frase del ministro Montes de esta jornada nosotros nosotros creemos de que el ministerio de la vivienda apenas supo esto reaccionó muy a fondo se le pidió la renuncia al mismo día el día 16 a mediodía se le pidió la renuncia al Ceremia de la época también se nombró una comisión para investigar reunimos toda la información que teníamos y partimos entregársela al fiscal a cargo del caso bueno y así fue toda la etapa hemos estado reuniendo información nosotros supimos siempre que esto era algo que no solo afectaba a Antofagasta lo que el modelo que había el modelo que era el modelo que se aplicaba con los municipios y se aplicó las fundaciones tenía mucho forado y a través de esos forados se podía colar la corrupción o el bicho de la corrupción si estas declaraciones también se suma a lo que comentábamos antes esta entrevista que da la diputada Catalina Pérez tras todos estos meses no cierto de investigación del caso convenios ella señala en esta entrevista que cuando se sabe de todas estas irregularidades la primera semana de junio lo primero que hace es avisar a las autoridades de su propio partido de revolución democrática pero también al gobierno en la figura de la ex subsecretaria de vivienda Tatiana Rojas quien sabemos salió del cargo justamente por este caso y es ahí cuando voces de la oposición comenzaron a suscitar que hay muchas contradicciones que todo esto se ha dado a cuenta gotas respecto de la información que ha manejado la moneda desde un principio cuando se destapa este caso convenios lo decíamos también con la declaración del jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi al respecto respondió la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo señalando que no hay nada que no hay ninguna información que sea nueva respecto de lo que ha dicho el ejecutivo sobre la cronología de esta situación del caso convenios y todo lo que se diga de aquí en adelante solamente son declaraciones artificiales que nada tienen que ver con la realidad escuchemos también esas declaraciones de la ministra Vallejo no hay ninguna información nueva nada absolutamente nada entonces si alguien quiere utilizar esto para levantar nuevamente sospechas y decir que hay nuevos antecedentes cuando no los hay y seguir generando o levantando un manto de duda es meramente una utilización política de esto entonces yo quiero que alguien me diga efectivamente cuál es el nuevo antecedente que determina un cambio en la cronología de los hechos que ha expuesto el gobierno desde el primer momento ninguno si se mantienen entonces las declaraciones de la moneda respecto de que todo fue canalizado por así decirlo por la ex subsecretaria de vivienda Tatiana Rojas que a ella llegó la información y que claramente como se ha señalado por parte de algunas autoridades no habría comunicado a tiempo de todo lo que sucedió posteriormente a este hecho pero también hay críticas de la oposición respecto de la figura del ministro de vivienda Carlos Montes y lo decíamos al inicio de este despacho porque se ha señalado que quizás se podía pasar por alto o no pasar por alto sino que era más complejo ver esta situación en una seremía pero no en 15 y por eso algunos parlamentarios específicamente del partido republicano están tanteando la idea de realizar una acusación constitucional en contra del jefe de la cartera de vivienda al respecto se refirieron también parlamentarios de la oposición durante esta jornada a sí mismo del oficialismo señalando que no hay motivos algunos para realizar una acusación constitucional aunque es una reglamenta legítima que tienen los parlamentarios escuchemos esas declaraciones y han intentado callar han intentado esconder lo que después explota en la prensa que es justamente gente relacionada a ello haciendo uso de los mecanismos que hoy día existen de forma de forma incorrecta robando dineros haciendo lo que todo Chile ha visto lo que Catalina Pérez dice se contrapone también a lo que nos han dicho otras personalidades en la comisión investigadora como Miguel Crispi sabemos que la subsecretaria tenía un montón de información lo importante acá es que el gobierno transparente todo y que se asuma el caiga quien caiga que prometió el presidente Gabriel Boric las investigaciones deben seguir adelante y acá por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se asuman todas las responsabilidades criminales administrativas y políticas si a las 3 de la tarde se espera que la diputada Catalina Pérez dé una declaración en el Congreso Nacional recordemos que esta entrevista es la primera que ella da públicamente tras conocerse este caso convenio donde hace un detalle y una cronología respecto de cómo se da esta situación específicamente por el rol y también el parentesco que ella tiene con dos de los involucrados tanto con el representante legal de Fundación Democracia Viva como también con su ex jefe de gabinete quien era Seremi de Vivienda de Antofagasta pero nos quedamos claramente con las palabras del ministro de Vivienda que no había hecho estas declaraciones no es cierto que ha sido muy ingrata toda esta situación para él que justamente no esperaba que esto sucediera y vamos a ver también con el correr de los días cómo decantan estas declaraciones de la diputada pero también si es que hay nuevamente acciones por parte de la oposición y una eventual acusación constitucional que se está tanteando por parte de algunos parlamentarios de la oposición si un caso Mari tú lo decías a cinco meses y continúa presente en la agenda del gobierno tema del que se tiene que seguir haciendo cargo el gobierno y donde todavía no hay claridad en cuanto a las fechas en cuanto a lo que hicieron entonces hasta que eso no se resuelva investigación en el Ministerio Público Consejo de Ofensa al Estado la misma Contraloría Marían Basso muchas gracias por la información gracias Mari nos vemos ya vamos a cambiar de tema nos vamos ahora al sur del país el Consejo Municipal de Renay coeligió un alcalde suplente esto tras la entrega a la justicia del actual alcalde Juan Carlos Reinao quien tras nueve días prófugo se entregó a la justicia César Campos nos cuenta más de este caso que también nos ha tenido pendiente en los últimos días César buenas tardes si como están ustedes muy buenas tardes claro se entregó a las una cuarenta de la madrugada del día domingo estuvimos allí en la cárcel de Traigén hay que decirlo ayudado por gendarmería entró por un portón lateral eso llamó bastante la atención los medios de prensa estábamos en la puerta principal como tenían que llegar todas las personas que incluso van a firmar ¿no es cierto? pero él entró en el auto de su abogado con vidrios polarizados y por un portón lateral allí en la comuna de Traigén algo que llamó la atención no solamente de los medios de prensa sino que también de las víctimas y de la familia de las víctimas que esperaban por cierto hace ya varios días que este prófugo de la justicia a un alcalde de la ciudad para algunos ¿no es cierto? lamentablemente llegara y él eligiera el lugar la hora para entregarse bueno o hay reacciones respecto de la entrevista que tuvo 24 horas horas antes de que él se entregara el mismo día domingo donde él vuelve a reiterar lamentablemente que no tiene nada que ver con las víctimas que es inocente ¿no es cierto? él hace una defensa suya respecto de su trabajo y también habla de alguna manera que no va a renunciar ojo con eso porque él está en un periodo de vacaciones lo decían algunos concejales aún y es por eso que se realiza este consejo extraordinario en la municipalidad renaico para elegir un alcalde suplente y que esta comuna esta ciudad no quede acéfala que se vuelva a desarrollar que se comiencen a iniciar las actividades que tiene que hacer la municipalidad vamos de inmediato ¿no es cierto? a realizar y a a ver esta parte este extracto de la entrevista del alcalde Juan Carlos Reinao antes de entregarse a la justicia yo no he violado a nadie a nadie ni he hecho uso de mi poder yo siento y soy categórico en decirlo yo no he cometido ningún delito pero hay acusaciones hay dos violaciones hay dos abusos sexuales hay un aborto una inducción a un aborto alcalde si pero eso hay que investigarlo nosotros estamos disponibles a colaborar con la justicia siempre hemos estado disponibles en todas las situaciones ¿se dio la fuga? yo creo que fue una situación que se dio en el momento ya no fue una acción planificada de ninguna manera de ninguna manera sí eran parte de las declaraciones y lo decíamos él dice que no va a renunciar en algo que es inaudito no solamente para los concejales para los ciudadanos ¿no es cierto? de renaico porque de alguna manera traba el desarrollo de la ciudad lo conversamos con los concejales se le preguntó ¿usted va a renunciar ¿no es cierto? para dar pie al desarrollo de la ciudad y él dice que no que está precisamente pensándolo y que lo reflexionó no va a presentar la renuncia escuchemos aquello ¿por qué no ha presentado su renuncia entonces? no, no lo voy a hacer porque no me siento culpable de ninguna situación que hoy día se me acusan no la siento y no la siento por tanto no voy a hacer algo renunciar por algo que yo no siento que que cometí entonces por tanto obviamente yo estoy y no lo voy a hacer ahí estaba categórico y es lo que llamó la atención las reacciones del consejo municipal que de forma extraordinaria se reunió hoy día para tener este alcalde suplente cuatro votos contra dos hablamos de Claudio Busre Contreras 45 años primer periodo de concejal para él fueron los votos pero ojo con aquello si bien esto se hizo a mano alzada con las puertas abiertas es el TER el tribunal electoral el que tiene que ratificar esto en algunas horas más o en el día de mañana para que se quede de alcalde suplente y insisto siga la actividad y el desarrollo de esta comuna tenemos declaración del nuevo alcalde suplente de la ciudad y también de los concejales y hay reacciones con aquello todo me parece mal la actitud del alcalde siempre me ha parecido mal esa esa sensación que deja que él tiene más más poder sobre los demás me da rabia porque por una persona tenemos que estar pagando nosotros cuando él que rato tendría que haber estado pagando todo lo que ha hecho espero que la justicia haga su trabajo porque eso es lo que yo critico siempre la justicia hasta aquí no ha hecho bien su trabajo personalmente yo creo que esto era todo algo premeditado siento que él dio la posibilidad de generar tiempo para poder tener una buena defensa y gracias a eso salió se escondió pudo estar nueve días sin dar la cara él está muy tranquilo entonces yo creo que acá o es que realmente esté un hombre muy enfermo o está muy seguro de que va a quedar en la impunidad en realidad creo que todo lo que este hombre dice sigue rayando en sus mentiras eran las palabras de Tamara Medina una de las víctimas que siempre ha dado la cara siempre ha conversado con los medios de prensa ella muy transparente nos dio a conocer su parecer pero también ella dio su parecer en el día de ayer respecto de la ayuda de gendarmería por parte de esta institución para que él pudiera entrar lo más tranquilo cierto sin que fuera cuestionado por la prensa que estaba esperando ahí días entró por un portón lateral lo decíamos en un auto blanco polarizado con su abogado cierto a la hora que él quiso bueno le preguntamos a gendarmería por qué se realiza esto y ellos dijeron que era algo bastante normal y que se realizaba los fines de semana escuchemos no es privilegio puesto que en todas las unidades del país en los días festivos y feriados toda vez que hay ingresos de interno permanecen en lugares aislados de evaluación penal con el propósito de que el día lunes el personal técnico que maneja la materia de segmentación pueda aplicarse los criterios correspondientes y derivarlo en las dependencias con el propósito de salvaguardar su entidad física al interior del penal César lo conversamos recién con Valentina por interno claro aquí se da una serie de situaciones que son bien particulares esto parte con la misma formalización del alcalde por los delitos que estamos hablando no estamos diciendo que sea culpable obviamente hay un juicio por medio uno que sea telemática una cosa que es inentendible y después lo que mencionamos la puerta lateral y otras situaciones vale claro o sea él entra por la puerta lateral gendarmería dice que es algo de fin de semana igualmente llama la atención pero también la posibilidad de dar una entrevista de elegir el tiempo de elegir cuando la justicia no puede llegar hacia él pero si los medios de comunicación llama la atención o sea bueno qué querés que le diga nosotros estábamos hemos estado durante toda esta jornada aquí y nos decían bueno cómo ustedes fueron capaces de dar con el paradero horas antes de que se entregara y carabineros y la policía de investigaciones no lo pudo hacer y lo que hemos dicho durante toda la semana disculpen que sea insistente con esto es una tarea revisar que una persona que esté con esos antecedentes que se le esté investigando por esos delitos esté libre y que vaya a una formalización una audiencia telemática lo digo lo vuelvo a repetir y por favor sigámoslo diciendo porque es algo que no puede volver a ocurrir o sea claro uno dice qué pasó qué no ocurrió yo creo que aquí hay situaciones de verdad va más allá o sea si hay justicia para uno justicia para otros porque es alcalde y muchas veces puede tener ciertas ventajas que el resto jamás soñaría o sea aquí yo creo que hay cuestiones más allá de que hubo errores yo creo que no hubo errores acá hay situaciones de otro calado César un abrazo a la distancia gracias César cuatro meses de investigación entonces prisión preventiva ahí vamos a ver cómo avanza gracias César oye nos vamos a la pausa pero antes una situación que habíamos contado antes respecto al metro hay novedades porque se restableció el servicio en línea 5 recordemos que habíamos señalado que estaba suspendido pero las combinaciones de Vicente Valdés Ñuble e Ira Razaval se habilitaron nuevamente información de las 13 horas con 29 minutos pausa las noticias ya volvimos con 24 Tarde 13 horas con 47 minutos volvemos con las noticias a 24 Tarde decenas de personas llegan a esta hora hasta el centro de danza espiral para despedir a Joan Jara activista por los derechos humanos y viuda del gran cantautor Víctor Jara Juan Carlos Salarcón ha estado reporteando y nos tiene los detalles de esta despedida a Joan Jara Juan Carlos Buenas tardes Juan Carlos ¿Qué tal? Muy hola buenas tardes para ambos mira la cantidad de gente que hay afuera de la fundación de danza espiral la mayoría alumnas exalumnas de parte del legado de Joan Jara que fue mucho más que la viuda de Víctor Jara fue una mujer trascendente en la danza nacional ellas junto a Víctor Jara tenían un sueño un gran sueño acercar la danza la música y el teatro a lo popular bajar la danza de la elite para que pudiera llegar a las distintas poblaciones ese sueño quedó truncado con el golpe de estado del 11 de septiembre pero no se cansó Joan Jara de pedir justicia por su marido por Víctor Jara que fue brutalmente asesinado en el estadio que hoy lleva su nombre 50 años han pasado de aquello y cuando cumplió 96 años ella lamentablemente la tarde de ayer falleció en compañía de sus cercanos al interior de la escuela de danza espiral están sus dos hijas Amanda y Manuela que se han excusado por el momento de hablar con la prensa hemos sacado unos extractos de las diversas entrevistas que nos dio Joan Jara durante su vida pasemos a escuchar las reflexiones de una mujer que fue trascendentísima para el devenir de la patria ¿y cómo surgió Te Recuerdo Amanda? Te Recuerdo Amanda nace muy dentro de Víctor también porque su mamá se llamaba Amanda su papá se llamaba Manuel pero él lo escribió sentado en una pieza en Inglaterra en Londres solo invitado por el consejo británico y de una manera sintiendo mucha nostalgia de su país de su familia y de su hija que también se llama Amanda Bueno Joan Jara tiene un acto de valentía que es tremendo que es apenas ocurre el golpe de estado un par de semanas después muere Pablo Neruda y Joan Jara habla en el federal de Pablo Neruda denunciando a todo el mundo como había sido brutalmente asesinado Víctor Jara un acto de valentía inmenso tremendo en aquellos días y luego ya se va al exilio vuelve al año 85 y funda esta escuela de danza que permanece y que perdura hasta el día de hoy porque ese era su legado eso es lo que ella quería ello quería que la danza llegara a los sectores populares hace un ratito llegó el presidente de la república y la ministra vocera de gobierno pasemos a escuchar las declaraciones del mandatario a la salida cuando le vino a entregar las consolencias las condolencias a la familia de Joan Jara bueno hay personas que pasan por este mundo sin dejar huella ella nos deja un ejemplo de lucha de transigencia bueno es un símbolo para la lucha acá en Chile de la justicia y buscar la verdad que eso es lo que es una mujer que no descansó nunca hasta encontrar justicia trabajó mucho por la cultura para nuestro país para llegar la cultura a la gente a las poblaciones esto ha sido pareja de Víctor Jara que para mí lo más grande que tenemos junto a Violeta una mujer que luchó toda su vida por la justicia por el arte y que hoy día se merece este homenaje pero que además continuemos con su legado y eso es lo que nosotros hoy día venimos a manifestar acá nuestra voluntad como Estado de que su legado por justicia por derechos humanos por la importancia del arte y la cultura de la danza en particular es algo que vamos a mantener afortunadamente se está haciendo justicia en el caso de Víctor Jara estamos en eso estamos en eso y vamos a seguir lo hemos conversado también con el gobierno de Estados Unidos así que estamos en eso y esa respuesta tiene que ver con la extradición de Barriento uno de los autores del asesinato de Víctor Jara que será el próximo 23 de noviembre fundadora de la escuela de danza de la Universidad de Chile acercar la danza a las poblaciones sacarla de esta elite es parte del legado de Joan Jara que tiene muchas dimensiones no solamente haber sido la esposa de Víctor Jara y haber peleado por justicia por medio siglo sino que la importancia trascendental si hoy en alguna municipalidad en algún pueblito pequeño existe una escuela de danza Joan Jara tiene mucho que ver con eso por lo tanto es bueno conmensurarla y valorarla en todas sus dimensiones mañana van a ser sus funerales no se ha especificado el horario todavía porque está llegando mucha mucha gente hasta acá hasta la fundación de danza espiral donde llegan y llegan decenas de bailarines y bailarinas que fueron formadas por la trascendente Joan Jara así que nosotros nos quedaremos por acá informando y preparando nuestro reportaje para hoy por la noche Juan Carlos y también resaltar lo que tú mencionabas ella es mucho más que la valiente esposa pareja compañera de Víctor Jara y su lucha que se reconoció por la justicia 50 años después del brutal asesinato de Víctor Jara ella hace dos años recibió el premio nacional de las artes visuales y representación o sea qué mejor reconocimiento casi en el epílogo de su vida para una mujer como decías tú que fue mucho más que la mujer de Víctor Jara una mujer que fue señera en las artes audiovisuales y de representación en la danza en nuestro país si además como también lo destacaba Juan Carlos Alarcón una mujer valiente en cuanto a su lucha contra la dictadura si Juan Carlos te escuchamos no, es que ese premio lo recibió afortunadamente el año 2021 ustedes saben que un año se le entrega al teatro otro año se le entrega a la danza en fin bueno le tocó a la danza el año 2021 y se lo y se lo entregaron a Joan Jara en vida que afortunadamente fue un gesto que se pudo realizar mucha gente sigue llegando así que nosotros nos vamos a quedar al pendiente de lo que está aconteciendo acá en la escuela de danza de espiral y en los funerales cierto en el adiós a Joan Jara Juan Carlos Alarcón muchas gracias y buenas tardes 2 de 1 de la tarde con 53 minutos nos vamos a la pausa con la imagen aquí en nuestra espalda de la gran Joan Jara 2 de la tarde con un minuto ya está con nosotros nuestra editora del área internacional Andrea Aguilar para hablar Andrea sobre las elecciones en Argentina que ya son este domingo no queda nada para la segunda vuelta ¿cómo estás? ¿cómo están? Vale Andrés muy buenas tardes bueno qué debate el que vimos anoche lo comentábamos justamente con Andrés Vial porque los candidatos presidenciales argentinos se enfrentaron en este último cara a cara de cara a lo que va a ser el balotaje este domingo los aspirantes Sergio Massa y Javier Milei intercambiaron acusaciones todo el tiempo en un tono que hay que decirlo Massa todo el tiempo muy presidencial muy en la onda de los argumentos Milei un poco más defensivo porque recordemos que durante este primer debate o mejor el último ya que tenemos antes de el balotaje que es el próximo domingo Massa controló el debate a su antojo lo que hizo fue proponerle a Milei prácticamente un pimponeo en el que le decía sí o no ¿va a ser esto o no? como cuestionar cada uno de los mitos que hay sobre las propuestas de campaña de Milei es que tú mencionabas Andrés un concepto importante se vio a un Massa más allá de si uno le gusta o no al candidato con una altura presidencial en el fondo se veía que era alguien ya de trayectoria tranquilo y al otro siempre se le vio a Milei contra las cuerdas uno veía la mañana me tocó en dos instancias conversar con el analista y todos coinciden en lo mismo que Massa aquí fue el gran ganador por ejemplo uno podía pensar que en economía siendo él el ministro de la economía de la 180 de inflación iba a estar contra las cuerdas nada no permitió que esto pasara justamente porque él se dedicó a tratar de desestabilizar a Milei preguntándole por cada uno de los mitos cada una de las propuestas que él había tenido en campaña hay que decirlo Milei se deshizo y prácticamente contradijo su propio programa de campaña y todo el tiempo lo que hacía Massa era decir bueno ustedes en sus casas vayan a internet y busquen en la página de Javier Milei cuáles son las propuestas parte de lo que decía Andrés también el único flanco que tenía muy abierto Sergio Massa era justamente el de la economía pero propuso tal nivel de debate y tal nivel de interpelación a las ideas de Javier Milei que Javier Milei no tuvo tiempo de brillar en ese momento ni atacar a Sergio Massa vamos a repasar parte de cómo se vivió este ambiente justamente a días ya de lo que va a ser esta competencia por la Casa Rosada por sí o por no vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral sí o no por sí o por no vas a eliminar el Banco Central ¿sabes qué? sí voy a terminar con el Banco Central porque el Banco Central es el origen de la inflación es decir es la maquinita ¿sabes por qué voy a terminar con la inflación? porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros ¿a quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? bueno justamente ahí veíamos a Milley muy descolocado después de esta intervención Massa le dice mira sabes que no te alteres que el debate es largo esta era justamente la primera intervención que había y un Milley muy alterado muy salido de los cabales y sobre todo muy en esa onda de responder no de atacar ¿no? Andrea acá también se ve la experiencia ¿no? porque Massa es un político ya de décadas en la escena política argentina en cambio Milley es un personaje más reciente con a lo mejor experiencia en televisión en programas de debate pero distinto es esto exacto distinto es un debate presidencial donde Massa también ya tenía experiencia del año 2015 ¿no? efectivamente mira Massa lleva 30 años de vida como funcionario público Milley lleva 3 y eso se notó completamente en este debate de hecho muchas veces Massa lo mandaba a estudiar leyes le decía tú sabes que es el GDT que es un sistema también que hay en Argentina todo el tiempo lo estaba por ejemplo cuestionando frente a si iba o no a mantener las relaciones con China y con Brasil y muchas de esas relaciones también Milley decía que eso se establecía entre privados y Massa le dice no señor las relaciones son entre países los aranceles se establecen entre países todo este tipo de cosas no es entre privados como que todo el tiempo tuvo que corregirlo durante este debate que Milley se vio bastante sacado en bastantes momentos vamos a repasar otro de los momentos de este debate el 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años y tiene que mostrar si está preparado si tiene el carácter si tiene la responsabilidad o no no es Macri o Cristina vos o yo hay también de cierta forma se desmarca del kirchnerismo porque gran parte de la propuesta que tiene en sus momentos Massa para Argentina es tratar de hacer un gobierno de unidad porque hay mucha gente a la que dice el peronismo no nos ha funcionado durante décadas porque nos va a funcionar ahora cuando tenemos este 180% de inflación crees tú Andrea que esto pueda a los indecisos hacerlos decidirse lo que vimos ayer puede jugar a favor de uno u otro candidato lo que vimos ayer yo creo que si Andrés y sobre todo porque estamos hablando de indecisos que quedaron por ejemplo en ese universo de votos de casi 9 millones de votos de los otros candidatos de Bullrich de Schiaretti de Breckman y también tenemos ese medio millón de votos en blanco por lo cual para los argentinos por ejemplo que anoche veían este debate quedó muy claro quién tiene cierta capacidad de gobernar quién se sabe las leyes en Argentina quién sabe para dónde va y quién es el que seguramente es una apuesta un poco más al vacío al menos así lo dicen algunos analistas vamos a ver también alguna de las intervenciones de Javier Milei durante este debate es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables que tengamos cada vez más pobres que tengamos más indigentes digamos un país condenado a la miseria bueno vemos justamente hay un Milei mucho más defensivo prácticamente con un libreto muy aprendido con unas arengas casi de tono futbolero frente a un Maza bastante en su lugar que no se salió de control durante todo el debate y lo que dicen las encuestas en este momento es que hay al menos dos encuestas que han sido monitoreadas por el diario La Nación en siete de ellas ganaría Javier Milei en cinco ganaría justamente Sergio Maza pero los analistas lo que coinciden es que en estos momentos tenemos una carrera de aquí al 19 de noviembre completamente impredecible y vamos a seguir hablando de materia internacional nos vamos a mover ahora hacia Medio Oriente porque la Organización de la Salud o Mundial de la Salud informó que el hospital Al Chifa en la ciudad de Gaza ya no funciona como un hospital el director general del organismo Tedros Adhanom indicó que no hay disparos y bombardeos constantes en los alrededores del edificio dice además que eso exacerba las circunstancias que son muy críticas al interior de lo que es el hospital más grande de la Franja de Gaza un hospital además que está atendiendo en ese momento varias guaguas que son prematuras por ejemplo hay seis de esas guaguas que ya fallecieron porque tienen unas condiciones realmente muy muy deplorables frente al sistema sanitario si lo vemos en el apoyo justamente esa es la fotografía la fotografía no hay incubadoras para mantener estas guaguitas se les tiene que juntar se les pone como que se les apiña para que se forme calor porque eso es lo que necesita una guaguita prematura pero muchas de ellas están falleciendo cuántas mujeres que también no tienen ni siquiera un lugar para dar a luz o sea de eso estamos hablando que no hay incubadora también vemos el apoyo doctores que están interviniendo cosiendo pacientes en los pasillos con linterna con linterna sin anestesia esas guaguitas que tú mencionabas justamente se tienen que de cierta forma ingeniar estos médicos gazatíes para poder mantener a estos pequeñitos en calor incluso usando cartones aluminio porque justamente no hay electricidad y a esto se suma obviamente el asedio permanente que tiene el ejército de Israel al menos lo que ha dicho el ministerio de salud de Gaza es que hay 2.300 personas que hay al interior justamente de este hospital de Alchifa ahí se incluyen los pacientes el personal médico las personas desplazadas que hay y lo que se dice es que el mundo no puede permanecer en silencio mientras los hospitales deberían ser refugios seguros eso es algo parte de lo que dice entonces Ted Rosano por parte de la OMS vamos a repasar también las declaraciones que entregaba desde Naciones Unidas durante esta jornada Lamentablemente el sistema de salud en Gaza está colapsando y estamos siguiendo muy muy de cerca los acontecimientos en torno a los hospitales especialmente el hospital Alchifa está un hospital icónico en Gaza siempre es el hospital que continúa funcionando durante las guerras ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que durante los últimos 3 días Alchifa no ha recibido ni agua ni electricidad se ha dejado de funcionar esto es extremadamente extremadamente dramático un drama que se sigue viviendo entonces al interior del principal hospital de la Franja de Gaza de mencionar también que ninguno de los hospitales que estaban activos en el norte de la Franja que fue desde donde Israel desplazó miles y miles de palestinos tampoco está funcionando y lo que dice el ejército de Israel es negar todas las acusaciones de haber atacado al Alchifa sostiene que ha habido enfrentamientos con combatientes de jamás en la zona y un portavoz acordó evacuar a los recién nacidos después de que dijeran que habían 4 o ya habían actualizado esta cifra en esos momentos hay 6 y hay al menos 36 que están en peligro de estas huagotas seguimos hablando de materia internacional vamos a revisar ahora lo que está sucediendo en otras partes del mundo más allá de lo que sucede también en Gaza vamos a revisar lo que está sucediendo en Islandia miles de personas han sido evacuadas en este país mientras se prepara para lo que podría convertirse una importante erupción volcánica las autoridades del país nórdico declararon la situación de emergencia después de que decenas de miles de temblores sacudieran esta región en las últimas semanas al ser un país tan volcánico tiene cerca de 200 volcanes activos los residentes están habituados a este tipo de movimientos pero ahora se están produciendo cerca de mil diarios solo hoy se han registrado al menos 900 movimientos telúricos lo cual por ejemplo tiene en alerta a la población la mayoría de los temblores se están produciendo en torno a la ciudad de Grindavik al suroeste de la isla que es un pequeño municipio costero que queda apenas a 60 kilómetros de Reykjavik que es la capital justamente de Islandia las autoridades todavía no ordenan la evacuación de la ciudad pero sí de algunas zonas cercanas esto a la espera de que se pueda producir alguna explosión volcánica y vamos a seguir hablando de volcanes nos vamos a uno que sí está en explosión este volcán siempre siempre porque es además el más activo de Europa estamos hablando del volcán Etna en Italia las autoridades están en máxima alerta después de que este volcán el más alto de Europa y el más activo también del viejo continente se trata de este volcán que está ubicado en la isla mediterránea de Sicilia cuya erupción provocó impresionantes lanzamientos lo que siempre deja Etna son unas imágenes realmente impresionantes pocas veces causa algún tipo de daño porque las autoridades italianas siempre alcanzan a evacuar a la gente y al menos lo que se ve en esos momentos son lanzamientos de lava de ceniza a más de 4,5 kilómetros de altura lo que ha dicho también el Instituto Nacional de Geofísica y de Vulcanología Italiano es que hay reiteradas explosiones que se han escuchado en las inmediaciones que hay una lluvia de ceniza que también está afectando a poblaciones cercanas hablamos por ejemplo de localidades como Milos, Aferena y también Etnea y por el momento nos ha informado de daños importantes sobre todo en el aeropuerto de la isla en Catania que es el que siempre termina prácticamente damnificado funciona en estos momentos con normalidad recordemos que con esa altura de 3,300 metros Etnea es objeto de interés científico porque tiene una permanente actividad interrumpida durante miles de años siendo además también parte de la mitología en varias culturas y vamos a terminar nuestro bloque internacional Andrés esto es un se debe hacer cada uno de los bloques internacionales un cierre canino pero sobre todo porque estos perritos no es un animal es canino sí no va a dar como al alcance pero la otra vez tuvimos unos delfines con una niñita pero después también venían perritos yo rotando de animales pero en esta ocasión tenemos esa ceremonia en Nepal porque escenas de perritos fueron homenajeados durante este festival hindú que se llama Kukur Tihar y se trata de un día entre los cinco que dura este festival en donde los nepalíes lo que hacen es agradecer y adorar a los perros que además son también sagrados en esta cultura esto en tu casa todos los días esto en mi casa Fibi todos los días es adorada de esta misma manera no la pinto la cara como le están haciendo en esta ocasión pero casi claro casi tampoco le pongo flores de caléndula que también es parte de esta tradición pero claro todo lo que se hace en Nepal es tratar de agradecer la lealtad de los perros se dice además que ellos también son compañeros de ciertos dioses hindúes así que gran parte de esta ceremonia incluso fue también protagonizada por los militares nepalíes que también agradecen a sus perros de servicio durante esta jornada siempre destacable el buen trato a los animales siempre debe ser relevado aquí en nuestro comentario internacional Andrea Aguilar que estén bien vale nos vamos a la pausa justamente con estos homenajes a los perritos nepalíes ya regresamos ya volvemos con 24 tarde tu bolsillo volvemos a 24 tarde con información de la economía bolsillo familiar electrónico ley 40 horas sueldo mínimo son algunas de las más de 60 prestaciones que incluye vale la guía de beneficios sociales si esta guía la dio a conocer el ministerio de desarrollo social y familia y usted puede tener acceso José Ignacio Atenas nos cuenta más de esta guía que lanzó Nacho buenas tardes así como están muy buenas tardes claro más de alguno quizás ha tratado de buscar un beneficio ha querido conocer estas ayudas sociales que entrega el estado y no ha tenido mucha información por lo mismo desde el gobierno del ministerio de desarrollo social han trabajado en esta guía que está acá en esta guía de beneficios derechos y garantías sociales del año 2023 donde está detallado dependiendo obviamente del beneficio que está buscando en salud en vivienda en escolaridad etcétera y justamente para hablar más detalles sobre esto nos acompaña justamente la ministra de desarrollo social Javier Atoro ministra ¿cómo está? muy buenas tardes llama la atención es una guía que busca ayudar me imagino a la comunidad cuéntenos un poquito de qué se trata bueno esta guía justamente es una guía de bolsillos que busca orientar a la comunidad y entregar información sobre beneficios derechos y garantías sociales la idea es que no solo tengamos los beneficios en el papel sino que se puedan ejercer realmente y sabemos que el estado a veces es enredado y poder acceder a la información es finalmente poder acceder a los derechos sociales a los que tenemos derechos justamente y por eso en esta guía están 60 garantías sociales programas que existen hace bastante tiempo y algunos otros programas nuevos que ha implementado nuestro gobierno como el copago cero como el aumento del sueldo mínimo como el bolsillo familiar electrónico para subsidiar el alza del precio de los alimentos y se puede acceder en papel va a ser distribuida en las 16 regiones del país y también se puede acceder a través de la página web reddeproteccion.cl ¿cómo va a ser la distribución? porque claro hablábamos con los adultos que decían están los códigos no entendemos un poquito de eso bueno por lo mismo también se hizo esta guía que para aclararlo es reciclada no es contaminante pero se va a entregar en los distintos sedes que hay en los ministerios en los municipios ¿cómo va a funcionar? bueno se va a distribuir a través de las Ceremis de Desarrollo Social y Familia en las distintas regiones y de esa manera vamos a llegar a los municipios vamos a llegar a los dirigentes sociales en esta actividad estuvimos con dirigentes y dirigentes sociales de distintas comunas de la región metropolitana porque ellos y ellas cumplen un rol muy importante en la información en llevar la información a las personas en ayudar en capacitar muchas veces ayudar a postular y por supuesto va a estar en papel que es lo más importante pero también tiene su dimensión web porque de esa manera más personas pueden acceder y además recordarle que la dirección de organizaciones sociales constantemente está realizando capacitaciones para organizaciones sociales en el uso de herramientas digitales para que eso también permita ayudar a difundir mejor conversamos con varios y estaban entre comillas sorprendidos con muchos beneficios que califican y no conocen sé que son varios ministerios son varios los programas que hay ahí pero incluso el Ministerio de Desarrollo Social tienen conocimiento de algunos beneficios donde la tasa podría ser aún mayor o no bueno efectivamente aquí hay muchos beneficios y a veces el problema es que uno no sabe cómo postular o a dónde acercarse y a veces incluso es que no sabe que tiene derecho a eso y esa es la idea de esta vida aquí tenemos beneficios que son de complemento al ingreso de educación de salud trabajo pensiones transporte vivienda distintos beneficios que es necesario acceder y ahí los distintos ministerios y servicios conocen también quién es la población objetivo pero por ejemplo nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sabemos que hay muchos niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo el subsidio único familiar y estamos avanzando hacia la automatización que va a permitir a partir del próximo mes que todos los niños, niñas y adolescentes que están en el primer tramo del 40% de calificación socioeconómica puedan acceder automáticamente así el gobierno avanza en informar y también en automatización de beneficios sociales por último esto ya está disponible en internet también en la guía física está disponible lo vamos a empezar a distribuir el día de hoy y en internet está disponible en la página web reddeproteccion.cl y en la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia perfecto muchísimas gracias ministra por toda esa información ahí está entonces 60 beneficios 60 programas que hay acá de derechos y garantías sociales que va a encontrar en esta guía y que por supuesto puede darle a más de alguno puede darle una mano bastante importante José Ignacio Atenas muchas gracias buenas tardes ya vamos a cambiar de tema vamos a salir de la economía el ex militante comunista y actual alumno de arquitectura es el hombre de 30 años detenido por colocación de artefactos explosivos derruido al interior de centros comerciales esto en Concepción la fiscalía no descarta invocar la ley antiterrorista para su formalización David Ñañez David Ñañez nos cuenta David buenas tardes hola buenas tardes nuevos antecedentes que se han conocido respecto a Celso Jiménez que es la única persona detenida por la instalación de artefactos explosivos derruido en tres centros comerciales del Gran Concepción el pasado día viernes y cuya detención y control de formalización de cargo se va a ser realizada mañana luego de la ampliación del plazo de detención decretado por el Juzgado de Garantía de Concepción el pasado fin de semana antecedentes que tienen que ver con la confirmación por parte de la misma Universidad Bio Bio que se trataría de un estudiante de 30 años de arquitectura y que ha desarrollado también una carrera política al interior de esta casa de estudios aparte que hay fotografías de su participación como militantes del Partido Comunista hace aproximadamente 10 años atrás militancia que en todo caso no estaría activa desde hace ya varios años según confirmaron en la misma dirección de la colectividad con esas consultas fue interrogada la delegada presidencial del Bio Bio sobre todo considerando que las fotografías que aparecen donde aparece esta persona que habría perpetrado estos atentados está con el actual jefe de gabinete de la delegación presidencial Aníbal Toro escuchemos lo que respondió esto no es una participación que sea actual no es algo que tenga nada que ver hace muchos años y nosotros acá lo que nos interesa sobre todo más que su vida privada son las acciones que él ha cometido y a las cuales vamos a ponerlo ante la ley con toda la fuerza del caso lo que tenemos que señalar como Partido Comunista es que él no es militante del Partido Comunista ni tiene vínculos con nosotros durante muchos años en algún momento en la vida estudiantil sin duda se generaron trabajos como estudiantes pero no existe ni militancia ni vínculo orgánico se está a la espera en el sentido que mañana a las 13 horas se realice la formalización de cargos desde la Fiscalía Regional la misma Fiscal Regional indicó que aún no está definido si habrá o no algún pronunciamiento respecto a utilizar legislación especial como la ley antiterrorista o la ley que sanciona las conductas de seguridad del Estado lo que sí está claro es que se va a invocar el control del de armas y que desde la misma delegación presidencial se apuntó a la instalación de artefactos explosivos como el delito que se perpetró el pasado día viernes escuchemos estamos trabajando en la determinación de varios antecedentes que nos van a permitir son científicos son de participación de análisis de cámaras y otro que nos van a permitir ajustarnos al marco legal vigente y ver de qué antecedentes más allá de la ley de armas que ya lo hemos establecido como uno de los que nos acoge por dónde vamos a dirigir nuestra acción hechos que causaron temor pánico en tres centros comerciales de la gran concepción dos de ellos en concepción el mall Costaneri y también el mall del centro y otro en Talcahuano el mall Plaza del Trébol centros comerciales que debieron ser evacuados debido a la instalación de estas bombas de ruido sin embargo fueron solamente horas las que tardó los detectives y la investigación de carabineros para ubicar al presunto autor quien aparentemente habría actuado solo en la instalación de estos artefactos incendiarios perdón artefactos explosivos de ruido que afectaron estos centros comerciales David Yáñez desde la región del Bío Bío muy buenas tardes buenas tardes David nos vamos nosotros a una pausa Andrés y al regreso toda la información del deporte y ojo que podría ser desconvocado el jugador Matías Fernández que hablamos al comienzo más detalles al regreso con Sergio Pink ya volvimos con 24 Tarde muchas gracias Valentina Reyes vamos cerrando 24 Tarde aquí con Sergio gracias por haberse informado con nosotros se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas chau chau que les vayan estén bien